Dos mujeres están ingresadas en el Hospital Francisco Moscoso Puello luego de presentar complicaciones tras consumir alcohol adulterado. Las damas recluidas en el Centro de Salud son Stephanie Suárez, de 19 años, y Alexandra Burgos, de 30, esta última residente en el sector María Auxiliadora. Más de un mes ha transcurrido desde que inició la tragedia por intoxicación alcohólica en el sector Brisas del Este. Los muertos por intoxicación, por contaminar, por consumir un ron adulterado ya suman 117, según confirma Salud Pública.